Estaba en mi casa, lo más tranquilo, los últimos días de diciembre, cuando me di cuenta de Oh, por Dios, tengo que hacer un video para esta semana Por favor, yo quería hacer los Vlogmas, pero no me da la vida, no me da la vida ¿Qué vamos a hacer? Lo sé, McDonald's vs Burger King, nunca falla Lo bueno es que McDonald's y Burger King siempre están ahí, para nosotros A todos nos gusta ver información de McDonald's y Burger King Yo estoy con gripe, con resfrío, con algo, COVID no es, para vos es COVID No Si todo el tiempo pensás que yo tengo COVID y no tengo COVID todo el tiempo Nada pasaba también, pensabas que tenía COVID y no tenía COVID Bueno, bardo, bardo, quilombo, viene mi vieja el jueves El miércoles empiezan a hacer arreglos de plomería en casa Y terminan el jueves, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Allá, mirá, McDonald's Tengo la sensación de por la hora que es, que son las 3 de la tarde, está lleno de chicos Primero me preocupa el ruido, y después cuando hay chicos, vos estás grabando No importa si sos conocido o no sos conocido, ellos quieren ver, se van a acercar Me pone un poco, me da un poquito de vergüenza Estoy dicho mierda La otra vez probé la más barata, y ahora quiero la más cara La nueva Signature Huevo con Benedicto La Signature Huevo con Benedicto Esa es la más cara de todas Sí 12 con 5 Bueno, y voy a tener que llevar esa, ya está Vamos a abrir a fin de mes Acá las monedas valen, mirá para qué voy a dejar de... 12, 11, 12, me faltan 5 céntimos Pero me parece que me la van a dejar pasar, no sé Me la van a dejar pasar Solo porque soy cliente VIP Solo por eso, gracias Qué bueno, qué bueno, qué bueno Preferí McDonald's en el vídeo Claro, por eso te lo dejamos hacer Me encanta cuando pasa esto que de repente hay buena onda en el local Generalmente siempre pasa Ay, bueno, perfecto, muchas gracias Bueno, mirá que gente tan magia, mirá que gente tan buena onda La que me voy a comer se llama Signature Doble Benedictine Se me quedó... Se me quedó pegada en el dedo Me pusieron pajita, pero las pajitas estaban prohibidas Pero no, esta es de papel Vamos a ver qué tal esto Doble Signature Ya te viene una caja diferente Esta es la que te hace, viste, la que en Argentina te hacía Fabián Maceio Es algo especial Es un combo más o menos, está 8 Por ahí, la hamburguesa sola está 8 Esta Este combo está 12 con, ya te lo dije Bueno, es algo especial Para que, viste, traigas a la familia cuando se recibió de médico tu sobrino Bueno, esto mismo Bueno, 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 eh Mirá que es esto Las papas son las mismas Pero lo que me gusta de McDonald's, muchísimo Las papitas comunes, ahora salieron las deluxe y no sé qué La semana de que somos campeones Y falta poco para Navidad, creo O ya pasó Navidad, no importa Ponés acá abajo feliz Navidad Mirá lo que es esto, eh Se la ve bastante grandota El pan es diferente, no es el pan de siempre Le han puesto un huevo benedictino Que el huevo benedictino es como un huevo poché O algo así, creo Con una mayonesita Los dos medallones de carne Y acá como una especie de jamón Un bacon, un lomito No, no sabría decirte qué es Yo solamente la voy a morder Y voy a decirte si vale la pena Que sea la más cara de McDonald's A ver si siente un sabor diferente Particular Lo primero que siento de complejo y elegante Es la salsita, la mayonesa Es lo que más me llama la atención De complejo y elegante También el huevo El huevo poché hecho de otra manera Se lo veo como súper, súper suave La carne está bien No está mal el sabor No me descoloca el sabor Que digo, wow, qué buen cacho de carne Pero siento que es como mucha cantidad de comida Siento que es súper, súper sustanciosa Voy a tratar de morder agarrando bien todo Como para, listo, liquidar mi salud Está buena Está muy bien No es nada parecido a las otras cadenas de hamburguesas Como por ejemplo Goico o Dean & Dennis No es nada que ver Sigue siendo McDonald's Es como una gran versión de McDonald's Es como el Elon Musk de las hamburguesas de acá de esta cadena Está bastante interesante Vale la pena pagar 4 euros más por este combo Y dejame que te lo diga más tarde Cuando salgas del local Pero me parece igual que está bastante bien Si te querés hacer un poquitito el millonario dentro de McDonald's Pagando este dinero Quizás en, no En Goico o en otro lado Sale un poquitito más caro con la bebida y todo Pero bueno, es interesante saber que existe este tipo de hamburguesas acá El combo es la gaseosa extra grande No tenés refil Y nada, las papas grandes Y una tensión maravillosa O sea, fue al final que no habían chicos del cole Para ser exacto, lo que tiene esto es Doble carne 100% de vaca Bacon Queso gouda Cebolla crispy Que la podés ver, mirá Ahí pegadita en la mayonesita Huevo Pan de semillas de amapola Que de la amapola sale el crack Quiero decírtelo No sé si viste la serie Ozark Bueno, ya lo sabés Esto tendrá crack No, creo Y una espectacular y cremosa salsa holandesa Que es lo que yo te decía Digo, la p*** madre La salsita es lo más elegante de todo En Holanda está Amsterdam En Amsterdam están los hongos, los palos Cuidado, entre las amapolas y Amsterdam Ojo con esto Solamente la hamburguesa tiene 962 calorías No te horrorices No te horrorices Porque en McDonald's vos ya sabés cómo es Entonces si venís acá Si venís acá Eh, no te hagas el loco Pero yo no vine acá solo Vení cariño Quiero que la pones vos también Bueno, ¿qué tal? Bueno, bien Bien, todo bien Eh, ¿expectativas? Bien Todo, proba, eh Quiero decir que yo Eh, lo invité al gimnasio Y él me invitó acá Quiero que adivinen qué pasó Pensándolo, eh Está pensándolo ¿Te resuena algo de lo que yo te conté? La salsita le queda muy bien Muy bien El queso gogoda le queda muy bien La carne es la carne de McDonald's Pero es un poco más grandecita Y al huevo no llegue todavía Déjame el placer De hacer esta apretada Y después te lo porfeteas Ah, claro Porque como es poché No se chorrea Muy bueno Una cosa que me di cuenta La salsa No es una crítica Es una observación La salsa está muy buena Pero está muy en un solo sector Muy arriba No está dispersa por todos lados Entonces como que Hay partes que está seca Y hay partes que está demasiado humedecida ¿Vale la pena pagar un poco más? ¿Por este sabor? ¿O vos dirías Si venís a McDonald's Te pedís lo de siempre? Sí Ok No estamos tirando abajo a McDonald's Para nada Estamos acá Pero yo no No me veo pagando de más Quizás para No Ahora tenemos que ir a hacer Lo mismo Burger King ¿Cómo te ves? Sí, es un trabajo duro Pero bueno Nos vamos a Burger King Que a mí me da una cosa Del mismo día Siento que estoy jugando a dos puntas Yo no me siento cómodo con esta sensación Pero yo tengo que probar cuál es la más cara de las dos Y decirte si vale la pena o no vale la pena Porque tu plata es mi plata Todo me vas a grabar Pero no me grabás ahora que estoy sonando Amo nuestro barrio Amo que haya McDonald's y Burger King Nuestro barrio A walking distance A velocidad de caminada Pero vamos en coche ¿Por qué? Porque sí Ah, mirá que guacho Cómo me c***o el lugar este Déjame Déjame estacionar Ay, no hay nadie encima Divino Divino lo que me ha hecho este hombre Le tengo una cocina a ver si viene Dale Mirá si viene uno con cara de malo Y me dice que despelear Dale amigo, estoy laburando Estoy laburando Todo el día laburando acá ¿Y vos me dejás el auto en doble fila? No, si le vas porque tengo miedo Acá en España no se toca mucho la cocina Y pegá la vuelta Este, este es, este es, este señor Vamos a la paz que viene Vamos con la paz Que viene, dale Nada, 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 nada Vos no tenés inflación Vos no tenés inseguridad Yo salí campeón Yo salí campeón Vamos, vamos Argentina Vamos No, no, no Pero te juro que una paz Le chupamos un huevo Y mirá que acá no se toca la cocina No se toca la cocina Decís, ¿qué está pasando? Un incendio Algo No El tipo no le importa nada ¿Por qué? Porque los españoles son tranquilos La mayoría son tranquilos ¿Quiénes son los sacados? Nosotros ¿Por qué? Porque ganamos la copa A co*** de madre Ganamos la copa Perfecto Lo dejé bien estacionado No como el p*** hijo de mil p*** Cabeza de p*** que está ahí Este es un canal apto para todo público Esto le encanta Burger King Eso es el dato de color que te voy a dar Fascina Burger King Burger McDonald No, no, Burger King Y hasta hace poquito Decía Burger Cream Muy buena La sorilla Esa La campesina La más cara es la doble mediterránea creo Vamos a pedir esa Coco Grande Marito, eso me olvidó Pero no lo toques Eso está adentro de una oreja Bueno, 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 bueno Fíjate Yo me siento especial comprando esto, ¿no? Mirá lo que es esta cajita Es como la cajita feliz para padres millonarios Me vuelvo loco 14 mangos Bueno Bueno Mirá la experiencia de cómo es por dentro Interesante, ¿no? Como que es la embolcita Acá Tum Y las papitas Todo en una cajita Yo la mandé a la caronchi A buscar la bebida Y a buscar servilletas Pero mirá Tiene una servilleta especial Negra Ojo al detalle, ¿eh? Ojo al detalle Bueno, esto que te decía antes En el McDonald's No sé si vale la pena Pagar la experiencia De la versión premium De la hamburguesa acá Pero, ¿viste? Como que Te hacen sentir Un poco más especial Las papitas son muy buenas Me han verdeado un poco Me han llamado la atención Diciéndome Eh, Messi está No sé cuántos años en España Y sigue hablando como Rosarino Y vos estás hace dos meses Decís patata Yo a esa persona le voy a decir Mirá, yo digo patatas Porque también le estoy hablando a vos Y le estoy hablando al mundo Y a veces papa y patata Se mezclan Y por otro lado Messi no puede caminar por la calle Messi no puede caminar por la calle Solamente habla con su círculo De gente de Rosario No puede aprender palabras nuevas Porque no habla con otras personas Gracias, cariño Muchas gracias Me estás comparando con Messi igual, ¿eh? Eso me gustó Eso me gustó ¿Qué ti...? No, no la quiero agarrar La voy a destruir toda La voy a destruir toda Acordate un detalle No menor Que acá en Burger King Tenés refiri O sea, vos podés comprarte un vasito Y vas y te rellenás Todas las veces que quieras ¿Qué cosas no se tiene que hacer? Comprar una hamburguesa cada uno Y solamente una bebida Con ese vaso van y tomás los dos Eso no se hace Vamos a darle La estoy esperando a mi señora esposa Que no sé dónde está Está haciendo la fila Bueno Me da un poquito de cosa agarrarla, ¿no? Siento que la voy a desarmar toda Viene con muchas cosas Con dos carnes viene ¡Epa! ¡Epa! Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, boludo Gigante Gigante Mirá lo que es esta carne, ¿eh? Gigante Gigante Muy grande, ¿eh? La noto un poco más grande Que la de McDonald's Fijate el pan de abajo Quedó completamente Aplastado en una feta Por el peso que tiene esta hamburguesa Bueno, le voy a dar Y ahora te digo que tiene ¡Mmm! ¡Mmm! El pan es brioche 100% Me gusta mucho este pan Doble mediterránea Esta tiene doble carne 100% Angus O sea, una vaca Una vaca que fue a la universidad Bañada en salsa parmesano Que se le recontrasiente Lascas de grana padano ¿Qué vendría a ser? Un queso más top todavía Tomate seco Perotes de rúcula Y canónigos Todo en pan brioche Yo te dije que era pan brioche, ¿eh? Mirá lo que es esto A ver, vamos a levantar un toque acá Vamos a levantarle la falda A la hamburguesa Y podés ver acá toda la intensidad Bueno, me vuelvo el ocardium, ¿eh? Te juro que se le siente La mezcla de quesos, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Esta completamente se puede comparar Con la de las otras cadenas de hamburgueserías Que son como más gourmet Tranquilamente Encuentro mucho más gourmet esta Y principalmente por el pan Así que es muy importante Que las hamburgueserías tengan pan brioche Claro que sí Muy interesante, ¿eh? Muy interesante Este, el quesito este La salsita El pan Todo, 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 todo A ver, no es una hamburguesa fácil de comer Porque es doble Yo creo que la hamburguesa tiene que ser fácil de comer Sencilla, sin muchas cosas Una hamburguesa ideal para mí Una smash Con queso cheddar Y ya A lo sumo un bacon Pero tiene que estar como muy crujiente Y finita Sencilla Para comer en 4 o 5 bocaditos Y de última te comes dos Pero una bomba así como esta A ver, es rica, la disfruto Pero es un trabajo comerla Es un trabajo Yo te juro que tengo un arduo trabajo Muy buena, ¿eh? Me siento picante Y te digo más En McDonald's yo te decía Que no valía la pena pagarla Pero yo te digo una cosa Si yo estuviese con ganas de festejar algo Y estuviese con dinero Y estoy solamente en un Burger King Que no hay nada abierto Me la compro sin dudarlo Sin dudarlo Pues está buenísima Escuchame una cosa Si te gusta lo que estás viendo Poneme un like Así me doy cuenta que esto funciona Y déjame acá en los comentarios ¿Cuál de los dos lugares te gusta más? McDonald's o Burger King? Aprovechá para suscribirte Si no estás suscrito al canal Y si verdaderamente querés apoyar Este contenido Y este creador maravilloso Acá abajo tenés un botón Que dice gracias Y podés aportar con dinero Lo que quieras Para que sigamos creciendo Y tener siempre contenido de calidad He dicho Y quiero darle paso A mi señora esposa Para que la pruebe Así que por favor Caronchi Antes de ir al médico ¿Qué opinas de la caja? Muy linda Muy linda El pan me parece muy espectacular El brioche es un pan Que viene mezclado Como con papa o algo así Es como dulce Muy bien Dale ¿Qué sentís? Siento un pan muy rico El pan es lo primero Que llama la atención ¿No? Una carne muy espectacular Ajá El resto está ahí La salsita no te... No sé Yo como que la carne Le siento buena mezcla con el pan ¿Puto? Muy buena ¿Querés poner la ketchup? Sí Traje ketchup de McDonald's No me voy a parar a buscar A ver si esto cambia con ketchup Bueno El pan es buenísimo El pan es buenísimo Estoy esperando los memes Que digan Couple goals Dale con todo Dale con todo Semana que viene es Navidad No, esta semana ¿Ya le escribiste la cartita Para Manuel? Una servilleta Es una hamburguesa Para comer con muchas servilletas Y me han dado poquitas Quizás no es un buen horario Están bastante enquilombados con todo Último bocado con ketchup No, no hay que ponerle ketchup Este tipo de hamburguesas Las que ya vienen así Vienen pensadas todos los ingredientes Es como que te pongan Un asado increíble Y le tiras mayonesa arriba Viene todo pensado Para comerlo como viene pensado Interesante En el video anterior Que hice parecido a este De acá Vimos cuál es el menú más barato Entre McDonald's y Burger King Y cuál es el que más me gustaba Y el que ganó Fue el de McDonald's Y hoy te digo que De las hamburguesas más caras La más cara Es la de Burger King Y es la que más me gustó ¿Cuál te dieron ganas de probar? A vos dejámelo acá En los comentarios Y es muy importante Que mires uno de estos dos videos Que yo a vos te veo En el próximo episodio Porque Merakio te ama ¡Feliz Navidad!